El Héroe de la Historia Pues de la vida, también de la diversidad sexual, hay varios héroes que están expuestos aquí ¿Qué es lo que te inspira a hacer este tipo de cuadros que se han convertido en un sello muy particular tuyo? Pues me inspira la inocencia, me inspira lo espontáneo que puede ser un niño Ya me llevaban a mí el niño terrible, la verdad es que he defendido mucho esa parte de la inocencia, de lo espontáneo De lo que puede ser reírte un poco de la tragedia y de ahí es lo que me inspiro De lo irónico que puede ser, de lo sarcástico que puede ser la vida En especial en esta exposición de Morelia, ¿por qué tendría que la gente venir a ver esta exposición? ¿Qué es lo que va a encontrar? Pues va a encontrar una exposición no tan solemne como las otras Es una exposición para sonreír, es una exposición para despertar el niño interior, para divertirse Es una exposición originalmente plástica pero creo que va más allá Va hacia la proyección interior, hacia la emocionalidad Que puedes reflejarte en cualquier personaje de los que estoy pintando ¿Qué significa para ti estar exponiendo en Morelia por primera vez? Bueno, por decirlo así, por primera vez, ¿no? Bueno, es la primera exposición individual que entra, que traigo Pues fíjate que yo no había, no me había dado cuenta Pero lo repito, ya lo puse en las redes sociales y lo repito Mi abuelo, al que era como mi padre, era de Ciudad Hidalgo Entonces, venir a Morelia es ver la mirada de mi abuelo en todos los morelenses Es verdaderamente impactante Evidentemente tengo ejercitado más esta parte como de fijarme en esas cosas Pero para mí era sido como un reencuentro con mi abuelo Como una deuda pagada Espero que en donde quiera que estés, estoy orgulloso de haber traído un poco lo que hago a su tierra Bueno, y el haber hecho una obra expresamente para Morelia Que fue el Morelos que acaba de pasar precisamente en el aniversario de su natalicio ¿De qué manera te inspiraste en esta ocasión, en específico para esta obra? Es un Morelos, este personaje es el que redacta los sentimientos de la nación Fíjate qué bonito nombre para la primera constitución de nuestro país Es un... evidentemente somos un país de sentimientos profundos Nos mueve mucho más esta... no quiero decir sentimentalidad Porque puede interpretarse un poco banal Pero creo que estas emociones son las que nos mueven a los mexicanos No somos ni tan fríos, ni tan frívolos ¿No? Sino más bien somos muy, muy profundos Entonces, pintar un Morelos Que está un poco... no es heroico de todo Sino está dudando Tiene unos ojos que no creen, ¿no? Un tanto vulnerable Se toca el pecho, ¿no? Está un poco volando en esta majestuosidad De la que estamos acostumbrados a verlo Y este es un niño Morelos, ¿no? Un poco desconfiado a la hora de voltear a verlo ¿Qué te gustaría decirle a la gente de Morelia o a los Michoacán? Bueno, pues a Michoacán entero Que... pues les... repito un poco Les reconozco la mirada Les reconozco el sentimiento La forma de caminar Lo apasionados que son Lo divertidos que son Me reflejo yo también en eso Por parte de la raíz que tengo en Michoacán Y, bueno, pues esta exposición es para ustedes Este... para que la disfruten Y para que nos reencontremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.